... Hay momentos en la vida en que una sola decisión, en un solo instante, cambia irremediablemente el curso de las cosas. Cuando decides disparar a alguien... ...cuando decides quererlo... ...o no quererlo... ...cuando decides tirar para adelante... ...cuando decides mentir... ...traicionar... ...ocultar... ...o cruzar la línea... ...esa décima de segundo... ...podrá hacer girar todo al lado oscuro... ...con un dablo de luz... ...podrá ser de ti un héroe o un criminal... ...podrá llevarte al cielo o al infierno... ...pero siempre será un lugar desde el cual no podrás volver atrás... ...de amores imposibles... ...improbables... ...pero... ...que acaban siendo inevitables... ...sabes... ...¿qué quiere decir a tres metros sobre el cielo? ...es como estar en el cielo... ...y con la persona que quieres... ...disfruto viéndote... ...y imaginando... ...conversaciones y... ...paseos que no han sucedido... ...que lo nuestro es inevitable... ...se me ve en la cara dos mil kilómetros que estoy enamorada de ti... ...ella lo ha visto... ...igual que yo sé que ella... ...es sólo una etapa... ...un capítulo de la tuya... ...y qué pasará... ...por eso no me gusta hablar de amores imposibles... ...sino de amores improbables... ...porque lo improbable es... ...por definición... ...probable... ...lo que es casi seguro que no pase... ...es que puede pasar... ...y mientras haya una posibilidad... ...media posibilidad entre mil millones de que pase... ...vale la pena intentarlo... ...sobre... ...que no se sabe... ...que no te sabe cómo es posible que en un país... ...es que es el barrio, no se sabe aspecto... ...pues la mano... ...y si no te sabe... ...en un clip...